¡Hey! ¿Cómo están gente de YouTube? ¡Aquí no se olviden comentar un nuevo video para el canal! Bueno gente, como es en el tutorial del video, hoy vamos a estar yendo a vlogear con Juan Saúl con el escritor, así que vamos para allá. Bueno gente, ya estamos acá en el airport o la plaza específicamente. Les recuerdo que siempre cubre bocas, ahí tengo un poco de roche porque nunca he grabado de esta manera, así que voy a estar dejando el celular y ustedes van a estar mirando en lo que yo voy a estar haciendo. Así que vamos para allá. Así que toda la gente va a hacer. ¡Ah! ¡Gracias! No, un poco de piscera Bueno gente, eso sería un poco de todo lo que puedo hacer con el skate prácticamente Bueno, me he visto saltar un par de escaleras, unas cosas grandes y así Y poco más, es lo único que hace gente Bueno, no sé si esta le sirvió la inspiración como un videoblog Una amiga muy cercana me dijo, ya vas a que haga esto Y bueno, salir de la rutina como un videoblog, una huevada así Está entretenido, yo creo Y bueno, es una de mis pasiones, sé que no soy el mejor, ni más pro Soy un huevo más Ah, soy skater, gente Pero no fumo, así que ustedes tampoco fumen Las adicciones son malas, gente Te crean una dependencia, todo tipo de sustancias de drogas Hasta la masturbación te crean una dependencia No la masturbación, no las drogas Tomen agua, gente En este caso está con esta KR Pero tomen agua, gente Sabe un poco de KR, pero ese no es el punto Tomen agua Y no se olviden siempre estar poniendo las medidas Y bueno, gente, eso sería todo Yo voy a seguir patinando, pero ya sin grabar Y bueno, gente, eso sería todo por el video de hoy No se olviden darle a comentar, darle al me gusta Si opinan de este formato Quieren algo más de skate Están haciendo más videos, vlogs Indeficientemente los que ustedes opinen, gente Yo hago lo que quieran explicar Y bueno, gente Nos vemos en el próximo sábado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!